Sí, me hace quedar re mal. ¿Y por qué hace eso? Encima que le sacó a Daisy Fuente. ¿Qué onda conmigo? ¿Qué onda conmigo exactamente? La constante rivalidad entre Luis Miguel y Cristian Castro sigue siendo un tema candente para los seguidores, quienes no dejan de explorar las complejas dinámicas entre estas dos prominentes figuras musicales. Más allá de su competencia por destacar como renombrados cantantes, ambos también compartieron un pasado vinculado a un triángulo amoroso con Daisy Fuentes. La serie que aborda la vida de Luis Miguel, lanzada en 2021, reveló un origen de rivalidad que tomó por sorpresa a muchos fanáticos, generando incomodidad en Cristian Castro. Durante una entrevista reciente en el programa argentino Intrusos, El gallito feliz expresó su descontento con la forma en que fue retratado en la segunda temporada de la serie. Aunque participó en la trama que explora la rivalidad de los años 90, Cristian Castro rompió su silencio, argumentando que su imagen fue injustamente distorsionada. La producción de Netflix abordó la competencia con Luis Miguel, incluyendo sus interacciones con Daisy Fuentes. Saca un capítulo entero y me hace quedar como un envidioso, me hace quedar re mal. ¿Qué onda conmigo? Si yo soy su soldado, soy de su equipo. Le dije a Daisy, si Luis me quiere estar con vos, te vas mañana mismo. Yo no sabía de esta situación. Expresó. Cristian Castro se sorprendió al descubrir la situación, especialmente porque esperaba que Luis Miguel lo informara sobre su participación en la serie, lo cual nunca sucedió. A pesar de la representación en la serie a través del personaje Cris Valdés, el hijo de Verónica Castro destacó que no hay una rivalidad real entre él y Luis Miguel. Aprovechando la oportunidad, envió un claro mensaje al famoso cantante, aconsejándole acercarse más a sus colegas en la industria musical. Enfatizó la importancia de la unidad entre los artistas, señalando que los baladistas deberían seguir el ejemplo de colaboración y solidaridad evidente en la comunidad de reggaetón. Como líder en su género, Cristian Castro instó a Luis Miguel a estar más atento a sus compañeros. Concluyó expresando su deseo de fortalecer la unión entre los artistas y confesó que uno de sus sueños más grandes es colaborar en el estudio y compartir el escenario con Luis Miguel. Necesitamos reunirnos, especialmente por la dulzura que hay en él. Ya tiene el mundo a sus pies. ¿Por qué no ser amable con quienes lo queremos tanto? Finalizó expresando su deseo de que ambos artistas puedan reunirse considerando el éxito global de Luis Miguel. ¿Y usted qué opina? ¿Le gustaría una colaboración musical de estos dos grandes artistas? Respóndenos en los comentarios. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Anet Kuburu elogia a Eric Rubín luego de hablar pestes de Andrea Legarreta. Los detalles en el siguiente video. Chicosірvin Ya! ¡Gracias! Gracias por ver el video.